Con el poder del Espíritu Santo Levántate, ánimo Alaba y gózate en el Señor, con la música y la palabra Y ahora con ustedes, su anfitrión, el Padre Rayito Dios es amor, la Biblia lo dice Dios es amor, San Pablo lo repite Dios es amor, búscalo y verás En el capítulo 4, versículo 8, primera de Juan En el capítulo 4, versículo 8, primera de Juan Quiero Señor, cantar de alegría Quiero Señor, amarte noche y día Quiero Señor, apoyarme en mí Porque me amaste primero, tu amor me ha creado y vigías por mí Porque me amaste primero, tu amor me ha creado y vigías por mí Canto al saber que eres mi amigo Canto al saber que siempre estás conmigo Canto al saber que me ayudarás Que aunque de ti yo me olvide, jamás a tus hijos nos olvidarás Dios es amor, la Biblia lo dice Dios es amor, San Pablo lo repite Dios es amor, búscalo y verás Porque Dios es amor Ampliando las voces para el divinísimo baby Bueno pues ahora nos tocó estar desde aquí Desde la casa mater de los misioneros De Jesús y de María Gracias negrito, negrito, gracias Ve con santos negritos Ay Dios mío Pues sí, hoy día de San Carlos Borromero Borromero Borromeo Y pues mucho se debe a él el concilio de Trento Y tanto así de que Dicieron, pues cuál papa No, pues este, este No, este tampoco Pues tú, no, yo no puedo O sea, porque no se puede ser juez y parte En la misma acción Saludamos a Madre Yalmín Pavo Miltrán ¿Cómo está mi monjita? Muy bien Muy bien, gracias a Dios Saludamos a nuestros hermanos Que nos siguen a través De los diferentes medios de comunicación Les damos la bienvenida A este su programa Dinamis Vespertino Recordándoles nuestros números de teléfono 689-7390-91 y 92 También por nuestra página de internet www.montemaria.org También en Denver Con Pili Se pueden comunicar Al 720-229-5642 O en esa aplicación de WhatsApp Al 664-371-2369 Muy buenos días Tardes, noches Según sea el caso Donde se encuentren Saludamos a nuestros hermanos En Colombia Ecuador También nuestros hermanos En Costa Rica Argentina Holanda Francia Alemania Canadá Estados Unidos Y por supuesto Parte de la República Mexicana Bienvenidos Bienvenidos Hermanos En Cristo Pues sí Así es que le podemos saludar En la presencia de Jesús Eucaristía Al que le decimos Yo creo Jesús mío Que tú estás real Y verdaderamente presente En el santísimo sacramento Del altar Te amo Sobre todas las cosas Y deseo recibirte Dentro de mi alma Mas ya que no lo puedo hacer Sacramentalmente En este momento Ven por lo menos Espiritualmente A mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Yo me abrazo Y me uno enteramente a ti Oh Jesús mío No permitas Que jamás me separe de ti Por el pecado Amén 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 Y entonces Pues tenemos este Detalle verdad Para Con mi Señor Decir lo que nos Decía el Papa Benedicto Lo que podemos hacer Es dar testimonio del amor Testimonio de la fe Y sobre todo Le dar un grito a Dios Podemos rezar Libranos de todos los males Y danos la paz No mañana o pasado mañana Danos Señor la paz Hoy Amén 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 Y este exorcismo Con la sangre de Jesús Nuestro Señor Aquí presente Señor Jesucristo Señor mío Dios mío Que tu poderosa sangre De liberación Sanación y redención Derramada por nosotros Combata al enemigo De nuestra alma Cuerpo, mente y espíritu Aleja de nuestro ser Todo dardo Incendiar y venenoso Del maligno No nos dejes Caer en tentación Por tu gloriosa sangre Redentora Libranos de todo mal Amén Amén Oración También del Papa León 13 Con una ejaculatoria Empezamos Bajo tu amparo Nos acogemos Santa Madre de Dios No desprecies las súplicas Que hacemos En nuestras necesidades Antes bien Libranos De todos los peligros Oh Virgen Llena de gloria Y bendición Dios te salve Dios te salve ¿Qué sigue? Dios te salve Oh Virgen Llena de gloria Y bendita Entonces Dios te salve María Llena eres de gracia Señores contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito El fruto de tu vientre Jesús Santa María María llena eres De gracia Señores contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve Reina y Madre Madre de misericordia Vida, dulzura Y esperanza nuestra Dios te salve A ti amamos Los desterrados Hijos de Eva A ti suspiramos Que vendría llorando En este valle de lágrimas Ea pues Señora abogada nuestra Vuelve a nosotros Esos tus ojos Misericordiosos Y después de ser estierro Muéstrense a Jesús Fruto bendito De tu vientre Oh clemente Oh piadosa Oh dulce Siempre Virgen María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos Y alcanzar las divinas Gracias y promesas De nuestro Señor Jesucristo Amén Amén, 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 amén Y entonces Ahora sí En la abracción Del pan Papá Dios Tú eres nuestro refugio Y fortaleza Mira por piso Al pueblo Que a ti clama Y por la intención De la gloriosa E inmaculada Siempre Virgen María Madre de Dios De San José Su esposo Y de tus santos Apóstoles Pedro y Pablo Y de todos los santos Escucha Misericordios Y benigno Las súplicas Que te dirigimos Pidiéndote La conversión De los pecadores La exaltación Libertad De la Santa Madre Iglesia Por Jesucristo Nuestro Señor Amén San Miguel Arcángel Defiéndenos en la batalla Hacen nuestro amparo Contra la maldad Y acechanzas Del demonio Reprímale Dios Pedimos suplicantes Y tú Príncipe de la milicia celestial Arroja al infierno Con el divino poder A Satanás Y a los otros espíritus malignos Que andan dispersos Por el mundo Para la perdición De las almas Amén Corazón Sacratísimo De Jesús Ten misericordia De nosotros Corazón Sacratísimo De Jesús Ten misericordia De nosotros Corazón Sacratísimo De Jesús Ten misericordia De nosotros Que las almas De todos los fieles Difuntos Por la misericordia De Dios Descansen en paz Así sea Seguimos No 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 Muy bien, gracias, gracias, gracias Gracias a Negrito Armando que pues visitando Lesa en su casa Y pues ayudándonos aquí en traer cosas Sí, un tehuacancito, sí, una agüita mineral para espantar el sueño Muy bien, gracias Y entonces, ahora sí Gracias a los que pues quieren ayudarnos para que el equipo de Cerro del Divino Niño Pues funcione, ya estamos con una camarita Ya de las más viejitas, ¿verdad? Ya todo descuajaringado y con un parche por aquí así Y otro, un cabistrillo y ya saben Como los cuentos de los hospitales ahí con la patita para arriba con yeso Bueno Junto a ti al caer de la tarde Y cansados de nuestra labor Te ofrecemos con todos los hombres El trabajo, el descanso, el amor Con la noche las sombras nos cercan Y regresa la alondra a su hogar Nuestro hogar son tus manos, oh Padre Y tu amor nuestro nido será Cuando al fin nos recoja tu mano Para hacernos gozar de tu pan Reunidos en torno a tu mesa Nos darás la perfecta hermandad Te pedimos, Señor, que nos nutra Con el pan que del cielo bajó Y renazca en nosotros la vida Con la fe, la esperanza y el amor Con la fe, la esperanza y el amor Aquí sí se puede ir hasta el re Pero, madre, no me dice usted que me estoy alocando Que se me acelera el carburador Y el rosario de la misericordia, pues Bueno, ya hicimos un adelanto Y ahora Esta muchacha Gloria Juárez Ándele Para la gloria de Dios Que es la salvación de las almas La misericordia de Dios La misericordia de Dios Es más grande que la vida Es más grande que la vida Cuando estás bailando, gozando y viviendo en el Señor La misericordia de Dios La misericordia de Dios Es más grande que la vida Es más grande que la vida Cuando estás cantando, alabando y dándole gloria a Dios Si, caminando en el Señor tendrás alegría Hermano querido, hermana querida Si, la misericordia de Dios nunca te olvida En toda tu vida, en toda tu vida La misericordia de Dios La misericordia de Dios Es más grande que la vida Es más grande que la vida Cuando estás bailando, gozando y viviendo en el Señor La misericordia de Dios La misericordia de Dios Es más grande que la vida Es más grande que la vida Cuando estás cantando, alabando y dándole gloria a Dios Si, caminando en el Señor tendrás alegría Hermano querido, hermana querida Si, la misericordia de Dios nunca te deja Caminar contigo Caminar contigo Ay, 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 calor de hogar Muy bien, pues dice que también de dolor se canta cuando llorar no se puede Divinísimo baby Aquí estamos Aquí estamos ofreciéndote Nuestro cansancio Claro que sí Entonces, en el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Amén Dios mío, perdóname Dios mío, perdóname Dios mío, perdóname Dios mío, perdóname Dios Todopoderoso Tenga misericordia en nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Amén Es el rosario En la coronita de la misericordia Padre nuestro que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras deudas Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve, María Llena eres de gracia, señores, contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Converga el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Creo en Dios, Padre, Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creemos en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder de Pono y Shoblat Fue crucificado, muerto y sepultado Descendió a los infernos y al tercer día Resucitó de entre los muertos Subía a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de los muertos La carne y la vida eterna Amén Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma, la divinidad De tomadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo Y los dolores y angustias Santísima Madre La Virgen María Dios, este, por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Padre eterno yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma, la divinidad Detomadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo En expiación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero Amén, 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 amén Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia en nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia en nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia en nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia en nosotros y del Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Tomadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo en expiación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Gracias por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. 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 Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Tomadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo en expiación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Tomadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo en expiación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Oremos, oremos, oremos. Santo Dios. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotas del corazón de Jesús. Como una fuente de misericordia para nosotros, yo confío en ti. Papá Dios, Dios eterno cuya misericordia es infinita y cuyo tesoro de compasión es inagotable. Míranos bondadosamente y aumentanos tu misericordia con el fin de que en los momentos difíciles ni desesperemos ni nos desalentemos, sino que con la máxima confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia misma. Amén, amén, amén. Bien, pues gracias, gracias, Señor, porque nos permites esta experiencia de tu amor, de tu amor divino. Entonces, Madre Yasmín Pavón, pues vamos a entrar con este canto. Si lo ponemos completo. Oh divina providencia, porque hicimos el himno de entrada. Madre Yasmín Pavón, pues vamos a entrar con este canto. Madre Yasmín Pavón, pues vamos a entrar con este canto. Madre Yasmín Pavón, pues vamos a entrar con este canto. Noche y día Que nos mandes el sustento Por los ruegos de María Que nos mandes el sustento Por los ruegos de María La lluvia está preparada Las nubes con ligereza En el aire las dirige La divina providencia En el aire las dirige La divina providencia La divina providencia Yo te pido noche y día Que nos mandes el sustento Por los ruegos de María Que nos mandes el sustento Por los ruegos de María Cuando tiramos el grano Con humildad y paciencia Y nos da el ciento por uno La divina providencia Y nos da el ciento por uno La divina providencia Las aves entre los montes También le piden licencia Les permita el volar La divina providencia Les permita el volar La divina providencia 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 Madre Arilí y ocho personas Compartieron una publicación Dios te ama El 2 de noviembre Bueno pues bendito sea Dios Y asocian el milagro Eucarístico Este bueno Él murió el 12 de octubre Y el milagro eucarístico Fue el 22 Diez días después Muy bien Gracias Chuy Ramírez Hacia ahí Y pues ya Esto es Vamos entonces Ya que hicimos El ikno Dijo aquel El ikno Y entonces Ahora vamos El ikno Pero para Este trisagio Que dice Así 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 Ya se va el sol de fuego Tu unidad Luz perenne Trinidad Santa infunde Tu amor En nuestras mentes De mañana y de tarde Rogamos que nos lleves A alabarte en el cielo Con himnos reverentes Al Padre Al Hijo Y a ti divino Espíritu Siempre la gloria Que hasta aquí Se ha dado eternamente Amén Amén Te adoramos Papá Dios Te adoramos Y te bendecimos Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea Tu nombre Venga a nosotros Tu Rey Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras deudas Como también nosotros Perdonamos A nuestros deudores No nos dejes caer En tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena es de gracia El Señor es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Roga por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Y ahora y siempre Por los siglos Los siglos Amén Pequé Señor Pecamos Cantamos Ah no Este Cantamos Cantamos Dice pecamos Cantamos No pecamos Bueno si pecamos Pero Con los serafines Querubines y tronos Santo 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 Señor Dios Señor Dios Señor Dios Dios Ejercito Que nos está En los cielos Y la tierra De nuestra gloria Gloria Padre Gloria Al Hijo Gloria El Espíritu Santo Santo Dios Santo Fuerte Santo Inmortal Ten piedad Y misericordia De nosotros Y del mundo Entero Oremos 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 Y cantemos Alabanzas Omnipotente Y sempiterno Papa Dios Que con tu unigénito Hijo y con el Espíritu Santo eres un solo Dios Uno en esencia Triunas personas Yo te adoro Venero y bendigo Con las tres Angélicas Jerarquías Y con los tres Coros de la primera Amantes Serafines Sabios Querubines Excel Sostronos Te aclamos Santo 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 Poderoso Y eterno Padre El Verbo Divino Principio Del Espíritu Santo Señor De los cielos Y tierra A quien sea La gloria Por los siglos De los siglos Amén Bendita sea La vida Pasión Muerta Resurrección De nuestro Señor Jesucristo Y los dolores Y angustias Santísima Madre La Virgen María Siempre Santa E indivisible Trinidad Los adoro Los adoro Profundamente Los amo Intensamente Los agradezco Perpetuamente Por todos Y en los corazones De todos Amén Adivinísimo Baby Aquí presente Señor Mi Dios Te adoramos Y te bendecimos Padre Nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea Tu nombre Venga Nosotros Tu reino Hágase Tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras deudas Como también Nosotros Perdonamos A nuestros Deudores No nos dejes Caer en tentación Y líbranos Del mal Amén Dios Te salve María Llena Eres de Gracias Señores Contigo Bendita Eres Entre Todas Las Mujeres Y Bendito El fruto De Tu vientre Jesús Santa María Madre Dios Roga Por nosotros Los pecadores Ahora Y en la Hora De Nuestra Muerte Amén Gloria 460 Gloria Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Y ahora y siempre Por los siglos Y los siglos Amén Peques Digo Cantamos Con los Dominaciones Virtuosas Y potestades Santo 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 Señor Dios Señor Dios Señor 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 Dios Señor Señor Ejercitos Que nos está en los cielos Y la tierra De nuestra gloria 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 Padre gloria al Hijo gloria al Espíritu Santo Santo Dios Santo fuerte Santo inmortal Ten piedad Ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero Oremos 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 Sabio Soberano Divino Baby hecho hombre por nosotros Que con tu eterno Padre y el divino Espíritu eres un solo Dios Uno en esencia que triunen las personas Yo te venero Bendigo y adoro con las tres jerarquías de los ángeles y con los tres coros de la segunda Dominación virtudes y potestades y aclamo Santo 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 Omnipotente Verbo Divino y Unigénito Hijo de Dios Principio del Espíritu Santo Señor de los cielos y tierra A quien sea la gloria por los siglos de los siglos Amén Bendita sea la vida pasión muerta resurrección de nuestro Señor Jesucristo y los dolores y angustias Santísima Madre la Virgen María Siempre Santa Indivisible Trinidad Adoro Profundamente Os amo Intensamente Os agradezco Perpetuamente Por todos Y en los corazones De todos Amén 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 Y Adoramos Al amor Ven Espíritu Santo Ven 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 Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Ven a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras Deudas Como también Nosotros Perdonamos A nuestros Deudores No nos Dejes caer En tentación Y líbranos El mal Amén Dios te salve María Llena Es de gracia Señores Contigo Bendita Es entre Todas Las mujeres Y bendito El fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre Dios Roga por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Y siempre Por los siglos De los siglos Amén Y cantamos Con los principados Arcángeles Y ángeles Santo 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 Señor Dios Señor Dios Señor Dios De los Ejercitos Quien Nos Está En los Cielos Y la Tierra De nuestra Gloria Gloria Padre Gloria Al Hijo Gloria Al Espíritu Santo Santo Dios Santo Fuerte Santo Inmortal Tempidad Y Misericordia De nosotros Y del Mundo Enteo Oremos 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 Amor 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 Amante Dios Espíritu Santo Amor Divino Amor 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 Resurrección de nuestro Señor Jesucristo Y los dolores y angustias Santísima Madre la Virgen María Siempre santa e indivisible Trinidad os adoro profundamente Os amo intensamente os agradezco Perpetualmente por todos Y en los corazones de todos Amén Muy bien Pues ahora Vamos a abrir la cajita de las Intenciones recordando Mateo 11 28 Vengan a mi todos los que están cansados y agobiados Por la carga que yo los aliviaré Madre Jazz Vengan a mi Vengan a mi Vengan a mi Todos los que están Cansados y agobiados Vengan a mi Vengan a mi Vengan a mi Vengan a mi Que mi yugo es suave Y mi carga es ligera Yo los aliviaré Yo les daré descanso Dice Jesús Dice Jesús Yo los aliviaré Yo les daré descanso Dice Jesús Tomen a mi Tomen mi yugo Tomen mi yugo Y aprendan de mi Yo que soy manso Y humilde de corazón Vengan a mi Vengan a mi Vengan a mi Vengan a mi Todos los que están Cansados y agobiados Yo los aliviaré Yo les daré descanso Dice Jesús Yo los aliviaré Yo les daré descanso Dice Jesús Y así vamos a incluir Las intenciones y necesidades De cada uno de nuestros hermanos Que se comunican Tenemos a Irma Hernández Liliana Arispe Elenas Rosados Saltos Lourdes Arris Dice por las necesidades De Ivonne Manuel Janet Y Mil Audolina Gutiérrez También Hilda Sánchez Buenas noches Hermana Magui Que Dios la bendiga Tenemos a Audolina Nuevamente Hilda Sánchez Rosalinda Rizo Chaires Rosy Campa Buenas tardes Padre Rayito Madre Mi madre Arilín Madre Lupita Lourdes Arris Saludos Padre Rayito Sara Sotelo Dice Señor Te pido por mis hijos Nietos Y por mí Dice Y por Pido por la salud De Jorge Para que Dios le dé La salud Te pido Misericordia Para él Tobías Pérez Se ruega por mi familia Bendición Para todos Tenemos Marcela Pérez Buenas tardes Gracias por un día más De vida De trabajo Bendice a todas las personas Que me dan trabajo Señor Jesús Tobía Pérez Bendiciones Desde acá de Chiapas Rosy Campa Pide Dice Padre mío Te pido para que Estas elecciones Salgan Salga la victoria En ti Señor Jesús Rosalinda Pide por sus hijos Margarita Rocha Dice Buenas tardes Padre Rayito Madre Ismín Madre Elí Dios los bendiga Bendiciones Estela Tapia Tenemos a Marcela Pérez Bendice 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 a mis hijos Gracias Tenemos a María De Jesús También Lourdes Saludos Padre Rayito Salas Otelo Señor te pido Por mis hijos Y nietos Por mí Y por la salud De Jorge Para que Dios Le dé La salud Dice Ten misericordia De él Tobías Pérez Y se ruega Por mi familia Bendiciones Tenemos por acá Marcela Pérez Buenas tardes Gracias por un día más de trabajo Bendice a todas las personas Ok Tenemos esta Ya estaba Tenemos las intenciones Y necesidades De Margarita Rocha Dice Buenas tardes Padre Rayito Madre Ismín Elí Dios los bendiga Estela Tapia Marisela Marcela Pérez Bendiciones para sus hijos María de Jesús Cruz Margarita Rocha Pide por su conversión La conversión de sus hijos Sus necesidades espirituales Y la conversión De todos sus familiares Agudolina Gutiérrez Hice bendiciones Para todos Tenemos por acá Tenemos a Lucía Flores Buenas tardes Padre Rayito Se pido oraciones Por mi salud También Lucía Flores Por mi hijo Mario Eduardo Carrión Que no pierda su trabajo Que lo llamen pronto A trabajar Josefina Peña Tenemos a Lucía Flores Hice por mi hermano Orlando Flores Y por todos los enfermos De este virus María Nancy Chávez Por su hijo Dice mamita María Y por mi salud Y el eterno descanso De Raymundo Prieto Dice También pide Por todas sus necesidades Lucía Flores Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Padre Rayito Y Madres Y todos en Montemaría Dios los bendiga Minerva Pide Pide por toda su familia Martín Villa Bendiciones Juana Rosa Victoria Montenegro Buenas tardes Noches Padre Rayito Padre Yasmin Y todos los integrantes De Montemaría Que nuestro Señor Padre Santísimo Los bendiga siempre Tenemos por acá Rosy Campa Por la salud espiritual De sus hijos Verónica Fernández Dice pido Por todos ustedes También pide Por todas sus familias Sus necesidades Intenciones Lucía Flores Dice bendiciones También tenemos A Minerva Loza Pide para que haya paz En todo el mundo Tenemos Porque pide también Por todas las necesidades Intenciones De todos sus familiares Por su salud Corporal y espiritual Mari Jiménez Señor te ruego Ten misericordia De mi esposo Fernando Jiménez Libera o rescátalo Conviértelo a ti Restaura su familia Matrimonio Y por tu infinita misericordia Marta Vilches Hola Martín Barrera Tenemos a Margarita Valle Doy gracias a Dios Y por su divina providencia Lilian Arispe Bendiciones Normal Rosa Pide por su familia También pide Dice No me perjudique Mi rodilla Se mitiga Este dolor Fuerte Dice que Lo ofrezco Por la conversión De mis hijos Y nietos Que se haga su voluntad De Dios Tenemos a Francisco Moreno Peña Dice Buenas tardes Dice Padre Rita Madre Yasmín Pido oración Por mi salud Física Mental Y espiritual Por mis hijos Y por todas Y por todas Todas las benditas Ánimas Del purgatorio Pide por toda Su familia Faciliza Espinosa Pide por toda Su familia Sus necesidades Intenciones Tenemos a Oscar Rojas Dice señor Señor mío Hoy te doy Gracias por Darme un día Más de vida Pido por la Conversión De Kimberly Rojas Familia Y mis hermanos Y madre Y esposa Jacinta Arellanes Dando gracias A Dios Por lo recibido Porque salió Bien de la Cirugía También Dice Por todas Sus necesidades Intenciones Tenemos Por acá A Jacinta Arellanes Nuevamente Que pide por Todas sus Necesidades Intenciones Su familia Los enfermos También tenemos Las intenciones De Narlis García Por la Infinita Misericordia De Dios Pido por toda Mi familia Tenemos Por acá Otras que nos Llegaron Magui Cortés Dice Dios Bendiga Tenemos por acá A Consuelo Villegas Ornelas Bendiciones Araceli Navarro María Nancy Chávez Rosy Campa María González Saludos Padre Rollito De Lemon California Por favor Pongo en oración A mis nietos Y hermanas Francisco Moreno Dice Pido por Dice Por toda Mi familia Conversión De todos Los pecadores Inmaela Beltrante Buenas noches Dios los bendiga A Blanca Romero Dice Pido oración Por mi esposo Que se encuentra Enfermo Pilar Olmos Dice Buenas tardes Padre Rayito Y Madre Ismín Dando gracias a Dios Por todo Lo recibido Bendiciones Para todos Ustedes En Montemaría Ismaela Beltrán Pido por la conversión De mi esposo Rosalinda Rosa Perdón Rizzo Chaires Rizzo Chaires Pide por todos Sus hijos Necesidades Familia Y también Por su esposo Y por todos En Montemaría Por padre Rayito Y todas las personas Que hacen el mal Tenemos por acá Las intenciones Medio COVID Y que se está recuperando Pero Pero le quedó Dolien Dice Dolencias En los huesos Y se agradezco De antemano Su respuesta Dios los bendiga A todos En Montemaría Para la dolencia Es importante Que Un atenuante De los dolores Por Pues uno Yo los tuve Los dolores Pero fue Dentro de los días Que Ay Para bajar Las escaleras Así como que Como que Ay 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 Uy 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 Pero este Posteriormente Pues lo que le ayuda Así rápido Un algodón Que el otro día Nos decían Que gracias Por el remedio Un algodón algodón lleno de, así saturado de alcohol y se pone en el ombligo y va a ver que viene. Y tomar colágeno para que, o el osteo de John Jevery, pero pues el colágeno es todo lo que viene de la pata de pollo, pata de cerdo, de los nervios que salen, de donde se hace la grenetina, tomar muchas gelatinas, a Madre Tere le encanta, ella no padece de los huesos, eso sería así, pero para el dolor, sí le recomiendo con mucho cariño el algodón en su ombligo. Tenemos a Pati, perdón, tenemos por acá, bueno nos pone el nombre, dice Buenas tardes Padre Ayuto, Madre Yasmin, dice Madre Lin, es un gozo volver a verlos. Ok, es que no le llegan las notificaciones, ya que constantemente Facebook está haciendo actualizaciones. Pide por todas las ánimas benditas del purgatorio, por su papá Manuel García, por su eterno descanso, por sus hijos y nietos, por su prima Carolina Arellano, está cumpliendo años, gracias, bonita tarde, bendiciones, soy Pati Galicia de Puebla. Tenemos por acá las intenciones de Aide Vegas de Santa Gertrudis, Chihuahua, por todas sus necesidades e intenciones, tenemos por acá, dice Padre Rayito y Madre Yasmin, Madre Lin, Madre Maggi, pido qué pedir, dice, por ustedes hoy en este hermoso día, también pido por la conversión de mi hija Kimberly Rojas, mis sobrinos, mis hermanos, las ánimas benditas y por mi madre, pero especialmente por mi esposa y mi matrimonio, para que la cosa mala no nos atiente, dice, y los pecadores del mundo por todos en Montemaría. Tenemos por acá las intenciones y necesidades de la señora Laura de Oaxaca en Denver, dice Padre nos puede mandar su bendición, ya que toda su familia salió positivo con el virus, ya estamos tomando las aspirinas y el Claudio, gracias, bendición. Qué bueno, qué bueno, me da muchísimo gusto y Señor, tú dijiste que quien creyese en ti podría las manos sobre los enfermos y estos sanarían, ten misericordia a mis hermanos, toda esta familia, que sea un testimonio de tu amor y de tu gracia, para ti Señor la gloria, en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Tenemos también a García López de Denver, bendecida tarde, Padre Padrísimo, Madre Elí, Madre Yasmín, damos gracias a Dios por un día más, pedimos misericordia para el mundo entero. Rosa Yolanda Ramírez de Zacatecas, por las almas benditas del purgatorio, aumenta, dice nuestra fe, bendiciones Padre Rayito, Madre Yasmín. Tenemos por acá también las intenciones y necesidades de la familia Hernández de Veracruz, pidiendo por toda su familia sus necesidades e intenciones. Denia García de Coachala, California, dice bendiciones Padre Rayito, este martes noviembre 3 del 2020 hice mi primer granito de Anere Montemaría Corporation, dice por mi celular y mandé una notita al Padre Rayito, quisiera saber si está correcto, porque se va a seguir donando por montemaría.org, por favor si puede contestar aquí, atentamente, Elba Denia García de Coachala, California. Ok, voy a copiar este. Anticipadamente gracias y lo vamos a checar con Lupita Barraza. Esa ya. ¿De qué lado? ¿El quién? Montemaría Corporation. Ah, con Madre Teres, sí. Tenemos por acá también Perla Melgar del Periférico, por todos los que se encomiendan a sus oraciones, por la salud de JP López y por todas las intenciones de su corazón. Virginia Solorio de Denver, no perdón, Virginia Solorio de San Isidro, dice gracias por un día nuevo día y lo recibido. La salud de su hija Adriana, también por todas sus necesidades, por todos en Montemaría. Por el Papa Francisco, ánimas benditas, la COPS, salud de los enfermos, viajeros y desempleados, conversión, salud y necesidades de toda su familia, jóvenes, niños y por las intenciones de su corazón, familia Trujillo. También vamos a incluir las intenciones de Dora Guzmán, salud pronta, recuperación de su hermano Rafael Guzmán, por todos los enfermos, todos ustedes, por el eterno descanso de toda su familia, ánimas benditas. Matilde Delgado, Genaro Vázquez, pide oración por conversión de su esposo, sin la voluntad de Dios que regrese, también por toda su familia, matrimonios jóvenes y todos los enfermos. Sonia Jiménez de Sacramento, dice bendecidos días, pide oración por sanación interior de Samuel y las almas del purgatorio, enfermitos y drogadictos. También tenemos por acá las intenciones de Blanca de San Diego, por todas las necesidades del niño Mateo Escobar. También tenemos, dice, para que mañana todo resulte favorable a sus necesidades. Catalina Costa de Los Olivos, por la salud de Rocío y César, que tienen el bicho, dice, por todos los enfermos del mundo, por la paz del mundo. Tenemos por acá también las intenciones y necesidades de cada uno de nuestros hermanos que nos siguen a través de los diferentes medios de comunicación. Y por acá hacían la pregunta para Madre Dalí de que si puede dar su… ¿Qué estaba hablando en la mañana? ¿De qué libro lo sacó? Este, ahorita se lo va a decir. Ok, por ahí ya están. Y son todas las que tenemos hasta el momento. Muy bien, pues, que tu divina providencia, Papá Dios, se extiende en cada instante y momento. Para que nunca nos practicamos. De casa, vestido y sustento. Y en la hora de la muerte. El santísimo sacramento. Bien, pues, entonces ponemos el coro de Anhelo de Eternidad. Como la brisa Lo envuelve todo. Así tu amor me envuelve a mí. Es tan profundo lo que yo siento. Lo que me lleva a estar en ti. Lo que me lleva a estar en ti. Ahora mi vida tiene sentido. Lo que he sentido, por tanto tiempo que yo esperé. Tanto buscaba, que he encontrado, mi gran anhelo de eternidad. Es tu amor, mi Dios, lo que me lleva a proclamar a todo hombre que no sabe amar tu palabra de vida y de verdad. Es tu amor, mi Dios, lo que me hace esperar a que algún día yo pueda estar en tu presencia la eternidad. Es tu amor, mi Dios. Es tu amor, mi Dios, lo que me lleva a proclamar a todo hombre que no sabe amar tu palabra de vida y de verdad. Es tu amor, mi Dios, mi Dios. Es tu amor, mi Dios, mi Dios, mi Dios. Es tu amor, mi Dios, mi Dios, mi Dios, mi Dios. Yo, Virgen Madre, doy a luz a mi Hijo Divino. Mi castísimo esposo José está junto a mí y me lleva en su persona la presencia de todos los pobres de Israel. La gruta rústica se vuelve regia por el hijo de David, llamado a sentarse sobre su trono real. Los pastores acuden para ofrecer el homenaje de los sencillos y de los pobres de espíritu. El coro de los ángeles canta y trae la luz inocente de los niños, de los pequeños, de los puros, de corazón. En esta noche santa los profetas se realizan todo, tienen su perfecto cumplimiento. Ya entráis en los acontecimientos que os preparan para su segunda Navidad. Os aproximáis al momento glorioso del retorno de Cristo y abrid el corazón a la esperanza para acoger con alegría el anuncio que hoy os doy. Se está cumpliendo el tiempo de su glorioso retorno. Mensajes de María al Padre Gobi y la Segunda Venida de Cristo 1 de diciembre de 1973 Trastornos, angustias y tribulaciones irán en aumento de día en día porque la humanidad redimida por mi Hijo se aleja más de Dios y cada vez quebranta más su ley. 31 de diciembre de 1975 Satanás está tramando en mi iglesia de manera cada vez más manifiesta. Se le han asociado ya muchos hijos míos sacerdotes engañándoles con el falso espejismo que el marxismo propone a todos, el interés exclusivo por los pobres. Un cristianismo empeñado solo en la construcción de una más justa sociedad humana, una iglesia que se querría más evangélica y en consecuencia sustraída a la institución jerárquica. Esta verdadera división en mi iglesia, esta verdadera apostasía por parte de muchos hijos míos sacerdotes, se acentuará hasta convertirse en una violenta y abierta rebelión. 20 de noviembre de 1976 Por eso os digo, estos son los tiempos de la purificación. Son los tiempos en que la justicia de Dios castigará a este mundo rebelde y pervertido para su salvación. 28 de enero de 1979 El reino glorioso de Cristo será precedido por una gran tribulación que servirá para purificar a la iglesia y al mundo y para conducirlo a su completa renovación. Jesús ha iniciado ya su misericordiosa obra de renovación con la iglesia, su esposa. Varios signos os indican que ha llegado para la iglesia el tiempo de la purificación. El primero de ellos es la confusión que reina en ella. Ese es en verdad el tiempo de la mayor confusión. La confusión se ha difundido en el interior de la iglesia, donde se ha subvertido todo el mundo dogmático, en el litúrgico y en el disciplinar. Hay verdades reveladas por mi Hijo, que la iglesia ha definido para siempre con su divina e infalible autoridad. Esas verdades son inmutables, como inmutable es la verdad misma de Dios. Muchas de ellas forman parte de los verdaderos y propios misterios, porque no son ni podrán ser jamás comprendidos por la inteligencia humana. El hombre las debe acoger con humildad a través de un acto de fe pura y de firme confianza en Dios, que las ha revelado y las propone a los hombres de todos los tiempos a través del magisterio de la iglesia. Pero ahora se ha difundido la tendencia tan peligrosa de querer penetrarlo y comprenderlo todo, incluso el misterio, llegándose así a aceptar de la verdad tan solo aquella parte que es comprendida por la inteligencia humana. Se quiere desvelar el misterio mismo de Dios. Se rechaza aquella verdad que no se comprende racionalmente. Se tiende a replantear en forma racionalista toda la verdad revelada, con la ilusión de hacerla aceptable a todos. De este modo, se corrompe la verdad con el error. El error se difunde de la manera más peligrosa, es decir, como un modo nuevo y actualizado de comprender la verdad, y se acaba subvirtiendo nuevo y actualizando de comprender la verdad. Se acaban las mismas verdades que son el fundamento de la fe católica, y hoy la iglesia está oscurecida por el humo de Satanás. Satanás, ante todo, ha oscurecido la inteligencia y el pensamiento de muchos, muchos hijos, seduciéndolos con el orgullo y la soberbia, y por su medio ha oscurecido la iglesia. 31 de diciembre de 1987. En los evangelios, en las cartas de los apóstoles, lesen el libro del Apocalipsis, os han sido claramente descriptos indicios seguros para haceros comprender cuál es el periodo de la gran tribulación. Todos estos signos se están realizando en este vuestro tiempo. Ante todo, una gran apostasía se está difundiendo en todas partes de la iglesia por falta de fe, que se propaga incluso entre sus mismos pastores. Satanás ha logrado difundir por doquier la gran apostasía por medio de su solapada obra de seducción que ha llevado a muchos a alejarse de la verdad del evangelio para seguir las fábulas de las nuevas teorías teológicas y complacerse en el mal, en el pecado, buscando incluso como un bien. Luego, en vuestro tiempo se multiplican los trastornos de orden natural, como terremotos, sequías, inundaciones, desastres que causan la muerte, imprevista a millares de personas, seguidas de epidemias y males incurables que se propagan por doquier. Además, vuestros días están marcados por continuos rumores de guerras que se multiplican y ciegan cada día innumerables víctimas. Crecen las discordias y disensiones en el interior de las naciones, se propagan las revoluciones y las luchas entre los diversos pueblos, continúan extendiéndose guerras sangrientas. No obstante, los esfuerzos que se hacen para lograr la paz, finalmente en vuestro tiempo, acontecen grandes signos en el sol, la luna y las estrellas. El milagro del sol acontecido en Fátima fue un signo que os di para advertiros que ya han llegado los tiempos de estos extraordinarios fenómenos que suceden en el cielo. ¿Cuántas veces durante mis actuales apariciones vosotros mismos habéis podido contemplar los grandes prodigios que se realizan en el sol? Como las yemas a brotes que despuntan los árboles, os dicen que ya ha llegado la primavera. Así también estos grandes signos se realizan en vuestro tiempo, os dicen que ya ha llegado a vosotros la gran tribulación que os prepara la nueva era, que os he prometido con el triunfo de mi corazón inmaculado en el mundo. 13 de marzo de 1990 Vosotros leís en el Evangelio ¿Cuándo el Hijo del Hombre vuelva encontrará un fe en la tierra? Hoy quiero invitaros a meditar estas palabras anunciadas por mi Hijo Jesús son palabras graves que hacen reflexionar y que logran haceros entender los tiempos en que vivís. Os podéis preguntar ante todo porque Jesús las pronunció para prepararos a su segunda venida y para prescribiros una circunstancia que indicará la proximidad de su regreso glorioso. Esa circunstancia es la pérdida de la fe. También en otro pasaje de la Divina Escritura en la Carta de San Pablo a los Tesalonicenses se anuncia claramente que antes del retorno glorioso de Cristo tendrá lugar una gran apostasía. La pérdida de la fe es una verdadera apostasía. La difusión de la apostasía es, pues, el signo que indica que la segunda venida de Cristo ya está próxima. Las causas de la pérdida de la fe son 1. La difusión de los errores que son propagados, enseñados a menudo por los profesores de teología en los seminarios y en las escuelas católicas. De este modo, adquieren un cierto carácter de autenticidad y de legitimidad. La rebelión abierta y pública contra el magisterio auténtico de la Iglesia, sobre todo, el magisterio del Papa, que ha recibido de Cristo la misión de preservar a toda la Iglesia en la verdad de la fe católica. El mal ejemplo dado por aquellos pastores que han dejado que el espíritu del mundo se apodere completamente de ellos y se han convertido en propagadores de ideologías políticas y sociales. En vez de ser anunciadores de Cristo y de su Evangelio, olvidando así el mandato recibido de él, id al mundo entero y predica del Evangelio a toda criatura. De este modo, en estos días se extiende cada vez más la apostasía por parte de tantos pobres hijos míos. El anuncio de la salvación 30 de noviembre de 1974 Uno solo es el signo que Dios ha dado al mundo y la Iglesia de hoy. Yo misma, yo solo soy, anunciada como la gran señal en el cielo. Esta mujer vestida de sol con la luna como alfombra a sus pies y dos estrellas como corona luminosa alrededor de su cabeza. Está preanunciada mi victoria sobre el dragón rojo, sobre el ateísmo triunfante y hoy aparentemente victorioso. Esa victoria se obtendrá por medio del triunfo de mi corazón inmaculado en el mundo. Y esa victoria la alcanzaré yo con los sacerdotes de mi movimiento. No busquen por ahora otros prodigios en el cielo. Este será el único prodigio. El retraso del tiempo. Muchas veces he intervenido para retroceder más y más el tiempo. El comienzo de la gran prueba para la purificación de esta pobre humanidad, ahora poseída y dominada por los espíritus del mal. Lo que he conseguido de nuevo en posponer el momento del castigo decretado por la justicia divina para una humanidad que se ha vuelto peor que en el momento de la inundación. El castigo profetizado es condicional. 31 de diciembre de 1977 Estos males pueden ser evitados por ustedes. Los peligros pueden ser evadidos. El plan de la justicia de Dios siempre se puede cambiar por la pureza de su amor misericordioso. 21 de enero de 1984 Además, cuando profetizo castigos para ustedes, recuerda que todo en cualquier momento puede ser cambiado por el poder de la oración, reparación y penitencia. He sido capaz de obtener el castigo debido a las oraciones y los sufrimientos de muchos de mis hijos. Habrá una gran apostasía liderada por sacerdotes a los que inspirará el demonio. 4 de enero de 1975 Cuando venga el momento del terrible encuentro con los sacerdotes portadores del error que se pondrán contra el Papa y mi iglesia arrastrando hacia la perdición a un inmenso número de mis pobres hijos, vosotros seréis mis sacerdotes fieles en la oscuridad que el espíritu del mal habrá difundido por doquier. Entre las muchas ideas erradas que esparcidas por el espíritu de la soberbia se afirmarán por todas partes y serán seguidas casi por todos en el momento en el cual la iglesia todo será puesto en discusión y el mismo evangelio de mi hijo será anunciado por algunos como leyenda vosotros sacerdotes a mis consagrados seréis mis hijos fieles. 25 de noviembre de 1975 No se turbe hijos vuestro corazón daos a mí en todo momento ha llegado para mí la iglesia de la desolación y el abandono será abandonada sobre todo por muchos de sus ministros también por muchos de sus hijos será menospreciada, traicionada entregado en manos de quien es su enemigo y la quiere destruir serán algunos de sus mismos ministros los que la entreguen en manos de sus verdugos pero durará poco hijos míos predilectos esta durísima prueba por una especial intervención mía esas horas serán abreviadas y continuamos el día de mañana si Dios nos da licencia Con nosotros está y no le conocemos con nosotros está su nombre es el Señor muy bien, muy bien pues claro que está y dice yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo Dios mío ven en mi auxilio Señora de prisa en socorrerme Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Aleluya Vamos a ofrecer esta intención por las ánimas benditas del purgatorio y quiero pedir en esta oración también por todos aquellos que están colaborando para que Cerro del Divino Niño Rancho Santa Teresa pues tengamos el equipo idóneo y una disculpa porque pues se nos corta la señal que ya son claro estamos con lo elemental entonces no hay una mezcladora elementos que necesitan para una mejor transmisión y por ejemplo que las parroquias se transmitían en un celular pero ya en muchas horas ya no aguantan se descuajaringan así de que gracias gracias por todo y si alguien quiere ayudar bueno pues necesitamos tres tres cámaras tres cámaras sí aquí están tres hay una con el Santísimo otra con este muchacho guapo y con el Señor y una con la guapa y otra para la guapa y chamán bueno pues ahí va Dios mío ven en mi auxilio Señor la teplica socorrer ya se lo había puesto madre estaba ahí exactamente bueno sigue invitándole sigo usted se le fue el de dulce Dios mío cantemos al Señor con alegría unidos a la voz del Pastor Santo demos gracias a Dios que luz y guía solicito Pastor de su rebaño es su voz y su amor el que nos llama en la voz del Pastor que la ha elegido en su amor infinito el que nos ama en la entrega y amor de este otro Cristo conociendo en la fe su fiel presencia hambriento de verdad y luz divina sigamos al Pastor que es providencia de pastos abundantes que son vida apacienta Señor guarda a tus hijos manda siempre a tus mieses trabajadores cada aurora a la puerta del aprisco nos guarda el amor de tus pastores amén antífona primera los que sembraban con lágrimas cosechan entre cántares salmo 125 cuando el Señor cambió la suerte de Sion nos parecía soñar la boca se nos llenaba de risa la lengua de cantares hasta los gentiles decían el Señor ha estado grande con ellos el Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres que el Señor cambie nuestra suerte como los torrentes del Negev los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares al ir iban llorando llevando la semilla al volver vuelven cantando trayendo sus cabillas gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como eran al principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares antífona segunda que el Señor nos construya la casa y nos guarde la ciudad salmo 126 si el Señor no construye la casa en vano se cansan los albañiles si el Señor no guarda la ciudad en vano vigila los sentinelas es inútil que madruguéis que veleis hasta muy tarde los que coméis el pan de vuestros sudores Dios lo da a sus amigos mientras duermen la herencia que da el Señor son los hijos una recompensa es el fruto de las entrañas son saetas en manos de un guerrero los hijos de la juventud dichoso el hombre que llena con ella su aljaba no quedará derrotado cuando litigue con su adversario en la plaza gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén que el Señor nos construya la casa y nos guarde la ciudad antífera tercera y él él es el primogénito de toda criatura es el primero en todo cántico de Colosenses damos gracias a Dios Padre que nos ha hecho capaces de compartir la herencia del pueblo santo en la luz él nos ha sacado del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo querido por cuya sangre hemos recibido la redención el perdón de los pecados él es imagen de Dios invisible primogénito de toda criatura pues por medio de él fueron creadas todas las cosas celestes y terrestres visibles e invisibles tronos dominaciones principados potestades todo fue creado por él y para él él es anterior a todo y todo se mantiene en él él es también la cabeza del cuerpo de la iglesia él es el principio el primogénito de entre los muertos y así es el primero en todo porque en él quiso Dios que residiera toda plenitud y por él quiso reconciliar consigo todas las cosas haciendo la paz por la sangre de su cruz con todos los seres así del cielo como de la tierra gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén él es el primogénito de toda criatura es el primero en todo María Primera de Pedro capítulo 5 a los presbíteros en esa comunidad yo presbítero como ellos testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe de la gloria que va a descubrirse os exhorto ser pastores del rebaño de Dios a vuestro cargo gobernándolo no a la fuerza sino de buena gana como Dios quiere no por sordida ganancia sino con generosidad no como dominadores sobre la heredad de Dios sino convirtiéndoos en modelos del rebaño y cuando aparezca el supremo pastor recibiréis la corona de gloria que no se marchita respondemos este es este es el que ama a sus hermanos el que ora mucho por su pueblo ese es el que ama a sus hermanos el que ora mucho por su pueblo el que entregó su vida por sus hermanos el que ora mucho por su pueblo gloria al padre y al hijo y al espíritu santo ese es el que ama a sus hermanos el que ora mucho por su pueblo cántico evangélico te doy gracias Cristo pastor bueno porque has querido glorificarme te suplico que las ovejas que pusiste a mi cuidado participen conmigo eternamente de tu gloria a todos proclama mi alma la grandeza del señor se alegra mi espíritu en Dios mi salvador porque ha mirado la humillación de su esclava desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes por mi su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación el hace proezas con su brazo dispersa a los obvios de corazón derriba del trono a los poderosos y en el tece a los humildes a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos auxilio a Israel su siervo acordándose de su misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como harán al principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén te doy gracias Cristo Pastor Bueno porque has querido glorificarme te suplico que las ovejas que pusiste a mi cuidado participen conmigo eternamente de tu gloria presentemos nuestras súplicas a Papa Dios y con humildad digamos salva tu pueblo Señor tú que por medio de los pastores santos y eximios has glorificado a tu iglesia haz que todos los cristianos resplandezcan por su virtud salva tu pueblo Señor tú que por la oración de los santos pastores que a semejanza de Moisés oraban por el pueblo perdonaste los pecados de tus fieles purifique y santifica también ahora la Santa Iglesia por la intercesión de los santos salva tu pueblo Señor tú que dentro de los fieles elegiste a los santos pastores y por tu espíritu los consagraste como ministros en bien de sus hermanos llena también de tu espíritu a todos los pastores del pueblo salva tu pueblo Señor tú que fuiste la heredad de los santos pastores no permitas que ninguno de los que fueron adquiridos por tu sangre viva alejado de ti salva tu pueblo Señor tú que por medio de los pastores de la iglesia das la vida eterna a tus ovejas para que nadie las arrebate de tu mano salva a los difuntos por quienes entregaste tu vida salva tu pueblo Señor Madre tenemos por acá las intenciones de Silvia Mora también vamos a incluir a María de Jesús Cruz a Marito Lento también vamos a incluir Rosalinda Rizo Chaires tenemos a Oscar Rojas Marito Lento nuevamente por todas sus intenciones de Dionisio Cruz tenemos por acá las intenciones y necesidades tenemos por acá Rosy Campa Pati Campos Mayala López Elizabeth Elías Flores también vamos a incluir a Leticia García Rosalinda Rosa Chaires tenemos por acá Emma Rivera Guadalupe de la Cruz por todas sus intenciones y también vamos a incluir las intenciones y necesidades de Mayala Medina Cruz Guille por todas sus intenciones de Santa Elena Barragán Cruz Guille nuevamente por todas sus necesidades y intenciones tenemos a Guadalupe de la Cruz por todas sus necesidades y intenciones tenemos por acá las intenciones y necesidades de Jacinta Arellanes Ana Álvarez Villamizar también vamos a incluir a nuestros hermanos que se están comunicando tenemos por aquí ok nos manda por ahí Pili dos fotos de dos cámaras ahorita le contestamos tenemos por acá las intenciones y necesidades de María de Jesús Cruz tenemos por acá las intenciones y necesidades también de Alejandro Mendoza en Argentina Dania García por aquí Perla Melgar del Periférico y también por todos y cada uno de nuestros hermanos que nos siguen a través de los diferentes medios de comunicación Salva tu pueblo Señor y entonces decimos Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal oremos conserva en tu pueblo Señor el Espíritu que animará a San Carlos Borromeo obispo para que tu iglesia se renueve siempre y cada vez más transformada en Cristo presente ante los hombres una imagen auténtica de su Señor Jesucristo tu hijo él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén el Señor nos bendiga nos guarde de todo mal y nos lleve la vida eterna alabado sea Jesucristo y recuerda que Dios es amor y te ama ¡Eso fue! ¡Ey! se cortó Disfruta al máximo este día y recuerda de corazón a corazón del corazón de Jesús y del corazón de María Dios es amor y te ama ¡Buen día! ¡Dinamina!